Presenta, Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. La Federación de Funcionarios de OCE planifica iniciar la campaña de recolección de firmas para derogar la ley de riego. Se está trabajando a muy gran nivel, con gran expectativa en todo el país. Aquí en Artigas estamos esperando a la mesa de FOSE del Sindicato de Funcionarios de OCE, donde se va a venir a lanzar fuerte la campaña sobre la recolección de firmas. Ya tenemos las carpetas donde se están juntando las firmas. Por ahora nos estamos haciendo en el local de la oficina durante la semana. Y luego de la asamblea que se va a realizar los días 6, 7 y 8 de junio, en Paso Severino, se va a realizar la asamblea anual de FOSE. Ahí se va a estipular una fecha, en la proximidad de esos días, donde se va a venir a lanzar fuerte la campaña de recolección de firmas en Artigas. ¿En ese congreso ya se conocen los temas a tratar y considerar? Sí, sin dudas. Yo estuve presente en la última asamblea en Montevideo, donde se reguló lo que se iba a tratar con gran expectativa. Y el punto inicial y primordial es la recolección de firmas para la derogación de la ley. Y lo principal es que temas a tratar hay siempre, pero creo que esa es la gran consigna para este año. ¿Cómo ha sido el apoyo de los funcionarios aquí y de la gente en general? Bueno, la verdad, sabemos que Artigas es difícil de convocar a gente, de convocar a la masa a que se integre. Sabemos que nos falta también la divulgación, la promoción en los medios, pero por eso yo fui uno de los que planteé en esta última asamblea el apoyo de la mesa central donde se viniera a hacer un impacto grande en el lanzamiento para después poder seguir con esa recolección de firmas hasta octubre. Gracias.